Esto pasó con Norman Reedus en The Walking Dead. En el año 2010 el actor audicionó para interpretar a Meryl Dixon pero perdió el rol ante su compañero Michael Rocker. Sin embargo, Norman Reedus lo hizo tan bien que los directores se dieron cuenta que lo necesitaban dentro de la serie de alguna manera. A raíz de todo esto crearon a Daryl Dixon, un personaje que no existía en los cómics originales de The Walking Dead y sin saberlo se convertiría en el personaje más importante de la serie.